Este es un ejemplar de Enes Unial que nos lo envió él personalmente, justamente de lo que fue este triunfo contra el Celta de Vigo en la temporada 2022-2023, y aquí en esta sala, en lo que es Legend apreciamos a todos los derbys de cada ciudad, los clásicos, y aquí está uno de ellos, el Rayo contra el Getafe o el Getafe contra el Rayo. Agradecerte a vos, agradecer al club por este, primero por el honor de tu visita, el Rayo contra 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 el Rayo. Hemos pasado cientos de camisetas, creo que probablemente de las que todos nos acordamos, si no tenemos memoria de ellas, estoy seguro que las hayamos visto, nos habrán puesto vídeos o nos habrán contado, y estar entre estas camisetas para mí es un sueño cumplido, como he dicho, no tenía un sitio donde para mi entender se mereciese estar por lo que a mí me ha costado y lo que a mí representa, y qué mejor sitio que este, el Museo del Fútbol, la Casa del Fútbol, donde todo el que quiera puede venir a verlo, y para mí eso es un orgullo total. Particularmente para mí es el patrimonio, el testimonio más importante del día más feliz del club. y además porque la trae en persona, pachón, leyenda, y porque también hay un dato no menor, que lo dedujimos recién, que es la única reliquia, la única armadura, camiseta, en exhibición actualmente en Legends, de alguien que marcó cinco goles en un partido. Tendremos el certificado y el número de documento, ¿vale? Pues el poste. Sí, vale. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, bienvenido a Legends. Para mí es un honor, porque mi hijo no me cree. Mi hijo me ve la tele y no me cree. Ahora después te voy a mandar el video cuando la están poniendo, la camiseta. Así te cree. Papá, que no te creo, que tú no jugaste. Papá.